¡Ustedes pelean como un montón de pingüinitas! ¡Chimichanga! ¡Estas almohadas están llenas de pájaros, bebé! Informe de avance. Está en clave y no puedo descifrarlo. ¡Tú, mamífero avanzado! ¿Tú saber leer? No, Phil sabe de eso. ¿Phil? Vargo. Ah, Kenia. Preserva de vida salvaje. ¡África! ¡África! ¡Eso no va a pegar! ¡Rico! 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 Inicia la operación trampa de turistas Esa sí es buena Sí, sí, sí me gusta Es uno de sus mejores planes, señor Son un montón de lambiscones Así es, señor Absolutamente A sus puestos Pase uno Ven Ay, no ¿Qué he hecho? Así Muerde el cebo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Pase dos ¡Ya, ya, ya! Tendré que darle El beso de la vida ¡Rico! ¡Rico! ¡Reversa! ¡Acelera! ¡Música! ¡Alto! 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 ¡Vuelvan! ¿Qué esto no es de escándalo, rocanrolero? ¿Está muerta? ¡No! ¡Uy! ¡Rufianes! ¡Santo cielo! ¿Se encuentra bien? Oiga Encontré esto ahí atrás ¡Ay, este bolso es mío! ¡Qué lindo jovencito! ¿No podría vivir sin él? ¡Wow! Usted es un huesito duro de roer ¡Huesitos! Así me decían en los scouts ¡Ok! ¡Que no cunda el pánico! Lo mejor que podemos hacer es mantenernos unidos Esperaremos otro grupo Tal vez lleve horas y está anocheciendo Pero... ¡¿A dónde va?! No me voy a quedar aquí para que me ataquen más animales Soy muy vieja para morir No sé lo que harán ustedes Pero yo voy con ella ¡Abuela! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tenemos! ¡Que está! ¡Unidos! ¡Está bien! ¡Lleguemos hacia allá! ¿Alguien quiere un hueso acaramelado? ¡Esto me gusta! ¡Sí que sí! ¿Ustedes? ¡Ay! ¿Qué le hicieron a las personas? Las matamos para comernos su hígado ¿Verdad que te engañé? ¡Descuida! Las personas están bien Están en una chalupa hacia China ¡Hey! Yo los conozco ¿Dónde está ese león psicópata? Y su amigo monocromático ¿Marty? Está... ¿Ah? ¿Dónde se metió? ¿Estaba aquí atrás? ¡Ay! ¡Fue a buscar a Alex! ¡Lo van a descuartizar! Muchachos Nuestro amigo monocromático está en peligro Tenemos un trabajo que hacer Bitácora del Capitán Embarcando en terreno hostil Kowalski Tenemos que ganarnos a los nativos Rico Reúne equipo de tácticas especiales Enfrentaremos peligro extremo Cabo tal vez no sobreviva Iremos a comer piña Mi linda pichoncita naricita de rato Skipper Mira Análisis Parece un foco incandescente diseñado para indicar algo fuera del ordinario Como una avería A mí me parece bonita y un tanto hipnótica Así es, señor Bien Rico Manual Ajá Problemo resuelto Señor, quizá el combustible se acabó ¿Qué te hace pensar eso? Perdimos el motor uno Y el motor dos ya nos está incendiando Cinturón, muchachos No mire, chiquita Esto se va a poner feo ¡Atención! Les habla su capitán Les tengo una buena y una mala La buena noticia es que aterrizaremos de inmediato La mala es que caeremos el picado Kowalski, dile a los simios que nos ven en el punto de reunión con el superavión Hotel Ambasador ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, sí! ¡Vamos! ¿Ah? Voilà Girafa a las doce Amigos, ¿alguien nos sigue? ¡Paparazzi! Písale con prisa, acabó Por favor, no tomen fotos, ¿sí? ¡Hola! Aquí estoy No tomen Más fotos Tiempo estimado de llegada Dos minutos treinta y siete segundos, señor A sus puestos de batalla Oigan, esperen No hay nadie al volante ¡Vuelvan a ir! ¡Conductor ausente! ¡No hay conductor! ¡No hay conductor! ¡Nos vamos a morir! No te quedes ahí, niño bonito ¡Toma el volante! ¿Estás loco? No conduzco ¡Soy neoyorquino! ¡A un lado, señorita Daisy! ¿Qué haces? Hola, oficial ¿Hay algún problema? Hola ¡Cuidado! ¡Necesito potencia! Tiempo de activar el reactor nuclear de Kovácske ¡Es un reactor nuclear! ¡Nucleare! ¡Está en el pecho! ¡El señor no está listo! Aún hay que calibrar el panel de control Y ni siquiera hablaré de la red de uranio 238 ¡Ok! ¡Ya, Marty! ¡La perdimos! ¡Te puedes frenar un poco! ¡Es que no hay frenos! ¿No hay frenos? Eso es llevarlo al extremo, soldado ¡No! 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 ¡Aaah! 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 ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Soy el primer simbio volador! ¡Nuestro boleto de salida! ¡Sí, baby! ¡Soy el primer simbio volador!